¿Qué es la política colombiana? Sí, creo que hemos logrado construir una mirada que tiene por lo menos tres elementos novedosos. Uno, la idea de que un buen gobierno no solo hace él, sino hace con la ciudadanía. Y en este caso, la alianza gobierno-ciudadanía es para sacar lo mejor de cada uno. Hay optimismo pedagógico, hay la idea de que todo colombiano tiene un lado bueno, tiene un lado que vale la pena rescatar y poner sobre la mesa, poner en acción. Está también la percepción de que el principal problema en Colombia es la ilegalidad. Es todo tipo de ilegalidad, desde la cruenta, sangrienta de los grupos armados ilegales y el narcotráfico, donde el narcotráfico es menos visible, pero es tal vez la causa más profunda de la violencia colombiana. Pero también está la cultura de la ilegalidad en la economía, en la manera en que mucha gente construye su habitación, etc. Entonces, pues, quienes nos oyen conocen a Hernando de Soto y sus trabajos sobre informalidad, pues, hay como mucho en común. Creemos que hay que facilitar la formalización de la economía. Eso significa reducir trámites, servicio al ciudadano, un Estado mucho menos soberbio, mucho más al servicio del ciudadano. Y está el axioma, como la línea, con educación todo se puede. Es optimismo pedagógico llevado a todo dar, a todo dar. Creo, bueno, Europa tuvo su tiempo de ilustración, fueron tiempos muy bellos, muy valiosos, donde la gente, después de haberse categorizado, jerarquizado muy cruelmente, concibió una humanidad mucho más igualitaria, basada en el conocimiento y en la autonomía basada en educación. No tengo la cifra exacta, pero no me cabe la menor duda que el gobierno saliente, el del señor Álvaro Uribe, va a concluir con una enorme popularidad. Él se va con un alto grado de popularidad. Y, sin embargo, usted es uno de los personajes que, desde el ámbito público, ha tenido muchas críticas sobre el aspecto ético-moral del gobierno y sobre el aspecto institucional. ¿Quiere decir eso que Uribe se va porque ha combatido bien a los malos, pero no ha creado institucionalidad democrática? Sí, uno de los problemas que tiene Uribe es también una de las virtudes, es que se apersona en tal grado de la solución de los problemas que deja a las instituciones un poco cojas y acumula el legitimidad, a veces a costa de la legitimidad institucional. En Colombia es muy importante que la gente confíe en los gobernantes, y eso lo ha logrado Uribe. Pero también es muy importante, tal vez poquito más importante, que haya confianza en las instituciones. Creo que los programas de subsidios como Familia en Acción conviene que la gente vea que es el Estado colombiano el que los ofrece, no el presidente Uribe. La personalización genera la sensación de favores, y nos devolvemos a un mundo medieval, a un mundo más cercano al campo que a la ciudad. Ahí es muy importante acordarse del campo y trabajar también en el lenguaje del campo. Pero de algún modo con Uribe nos devolvimos, incluso en las ciudades, en el país urbano, a cierto tipo de paternalismo, pues medieval es exagerado, pero premoderno, sería un objetivo técnicamente defendible. ¿Quién está segundo en las encuestas? La señora Noemí Zanin. Tuvo en algún momento, con antenas mocos, un acercamiento. ¿Qué ha cambiado de ese tiempo hasta ahora? Bueno, Noemí ha hecho una trayectoria pública importante, ha estado en prácticamente todos los gobiernos desde esa época. En esa época, por un proceso electoral, se la jugó en la dirección, como fórmula de ella y como aliado de ella, le ayudé a construir una identidad pública independiente. Después evolucionamos en direcciones muy distintas. Ella regresó al Partido Conservador y yo, con otros exalcaldes de la ciudad y con una organización que tenía algo de cobertura nacional, creamos el Partido Verde. Entonces, estamos, pues, por lo menos en orillas distintas políticamente. O sea, no es lo mismo ser un conservador que ser un verde. Señor Mocos, de aquí al 30 de mayo, no me cabe la menor duda que va a ir como en creciendo la búsqueda de los defectos, de las fallas, de las críticas, hacia los candidatos. Lo que he escuchado respecto del aspecto crítico a Mocos es la siguiente. Ha dado demasiada importancia, positiva por cierto, al cambio de mentalidad, a la capacitación ciudadana para vivir en democracia, pero no ha sido un buen administrador. Bueno, hay que me evalúen. Incluso tengo en lámina de cobre en la sala de mi casa la declaración del alcalde de Bogotá, Antanas Mocos, en el 2003, cuando cerraba la segunda alcaldía como el mejor alcalde gerente de Colombia. Ese año, por lo menos. Capitalicé la empresa Energía, salvándola de la quiebra y volviéndola una fuente de ingresos permanentes para la ciudad, ganancias anuales, y al mismo tiempo permitiendo una reducción de capital posterior a la capitalización que le dio a la ciudad 700 millones de dólares. tomé la decisión en conjunto con la alcaldía de Medellín de crear una tercera empresa de celulares gracias a la cual la cobertura de celulares se generalizó y el costo de la llamada para el ciudadano bajó. Bueno, disolví la policía de tránsito que era la mata de la corrupción. Si usted coge mi primer programa de gobierno, seis páginas, absolutamente denso. El segundo lo hice con otras metodologías, quedó más largo y lleno de indicadores más puntuales. Pero el primero me sigue apareciendo una carta de presentación en el mundo de los gerentes y formé buenos equipos. Además, equipos blindados frente al problema frecuente en la administración latinoamericana que es la corrupción. Entonces, ahí me siento bastante seguro por supuesto que me encanta la pedagogía y creo que cambiar las mentalidades es parte esencial de la gerencia. señor Mocos, hay unanimidad en los candidatos en reconocer que si hay algo que se debe preservar para el futuro de lo que se ha vivido en los últimos años es la llamada seguridad democrática. Pero un candidato verde no va a tener algunos énfasis distintos respecto de esa seguridad democrática. Sí, hay que el tema de control territorial la geografía de Colombia es muy compleja y hay que afianzar el control territorial. La policía y la tropa no pueden estar en cada kilómetro cuadrado de la superficie colombiana. Hay zonas donde el ejército viene, hace presencia y luego se retira zonas en general con baja densidad poblacional. Ahí en esos nichos se esconden guerrilla, paramilitares, narcotraficantes entonces que necesitamos presencia del Estado más integral, obviamente educación, salud, pero muy muy importante justicia. O sea, el Estado es monopolio del uso de la fuerza, es la definición mínima, básica y es irrenunciable. O sea, que la gente use la fuerza silvestremente, que se organice por usar la fuerza ilegalmente es una anomalía que no puede darse. Hay un mínimo conquistado en buena parte que hay que consolidar. Pero luego está el Estado como Estado de derecho, como un Estado donde la justicia la hace el Estado. En Colombia, perdóneme la caricatura tan extrema, si usted le pregunta a la gente déme ejemplos de justicia, probablemente le darán algunos ejemplos de Pablo Escobar haciendo justicia, las FARC haciendo justicia, los paramilitares respondiendo de manera justa a la justicia de las FARC. O sea, todo el mundo hace justicia menos los jueces. Estoy exagerando. Recientemente con el fallo de la Corte Constitucional, con el proceso de la Corte Suprema frente a los parapolíticos, la justicia ha levantado la cabeza. Ahora, se necesita que esa fuerza nueva de la justicia, que en parte es posibilitada por el control de la violencia, se necesita que eso llegue a cada municipio, que la gente diga allá va el juez, que la gente lo salude. Y si el juez es amenazado, que la gente lo rodee. Entonces, hay que aprestigar la justicia, mejorar su calidad, mejorar la solidaridad social con la justicia. De tal modo que haya una especie de pedestal compartido por policías, soldados y jueces. Pues, fiscales, por supuesto, también. Si no hacemos eso, pues vamos a tener la curiosidad, una curiosidad tremenda de monopolio bastante avanzado del uso de la fuerza y justicia por la suerte, justicia legal, oficial, desprestigiada. Es la construcción del Estado de derecho como los gringos dicen by the book. O sea, eso está escrito, yo no me estoy inventando nada absolutamente exótico. Digo, una democracia necesita monopolio de la fuerza y monopolio de la justicia. son dos cosas finales. Una de carácter nacional. El combatir a la guerrilla, a las violencias ilegítimas en el país se supone que es la búsqueda de la paz. Pero la paz también en los países civilizados, entre comillas, solo puede ser producto del combate a la pobreza y del combate a la inclusión y no a la exclusión. Este es un país caracterizado por algunos índices de reducción de la pobreza para el aumento de la miseria. ¿Qué se puede hacer respecto de esas brechas? Bueno, esas brechas son moralmente escandalosas. hay que actuar. Pero yo desconectaría profundamente los dos problemas. Para mí la paz es posible sin apellidos. Cuando la iglesia católica colombiana dice paz sí, pero con justicia social, yo digo ese pero no vale, no queda. La paz es una condición aún en medio de la miseria, de la desigualdad extrema. La paz es un bien, es un bien para todos y ayuda a que la economía y otras cosas despeguen. Yo nunca acepté que la política social fuera vista como condicionada, no, más bien, defiendo la vida humana, aún pues hay hay gente que dice no, vivir arrodillado no vale la pena y a veces hay heroísmos basados en esa afirmación. Pues yo conozco mucha gente, tal vez me incluyo, que preferiría primero vivir arrodillado a no vivir. Ahora, una vez que uno vive y tiene la vida garantizada, entonces uno dice no, arrodillado sí, no, arrodillado tampoco y con hambre no. Entonces empieza toda una construcción que es permitida por las condiciones pacíficas. Entonces, separemos las dos cosas, ateldámoslas, no justifiquemos la violencia, o sea, lo que hay detrás del argumento es una justificación pavorosa de la decisión que toman algunos de mantener violencia en la sociedad. Yo veo a veces en Colombia una capacidad enorme para construir fueques, llamo un fueque una justificación, fueque la vía con gestión de tránsito, y llegué tarde, o fue que él me quitó tierras y entonces pues yo tenía que defender mis tierras y entonces lo maté, o sea... La maté porque la quería mucho. La maté porque la quería mucho, porque la encontré con otro y eso tampoco. O sea, yo no, para le preguntar a la gente usted mataría y era como la introducción a todas las conversaciones y después decidí no me va a seguir amargando la vida, hay que hacer una pedagogía general, porque la gente de Iquera le decía a uno perdería la cabeza y cometería la atrocidad de matar. La gente dice no, si van a violar a mi hermana yo mato al violador. O sea, y es raro, yo no sé por qué milagro en mi vida muy tempranamente, pues la vida es palabra mayor. en cierto sentido si hay vejación está la justicia y hay cantidad de efectos culturales de la vejación. O sea, el violador debe ser socialmente muy rechazado por la sociedad, de hecho lo es. yo creo como una especie de fuerza del castigo simbólico. Es decir, si le entiendo bien, corríjame usted, nada justifica la violencia, nada justifica la violencia, nada justifica matar a otro, agredir a otro. Sí, la única excepción es el Estado mismo, la fuerza pública que está entrenada y está autorizada, dadas ciertas condiciones de riesgo. No es andar por ahí matando, es si un ciudadano A va a matar a un ciudadano B y yo soy policía, yo tengo que disparar primero. Las armas son del Estado y el Estado tiene que usar las armas de acuerdo a la Constitución. Obvio que sueñe con una humanidad que supere esa condición donde es un poco naranja mecánica con todo y el terror es que se brote o uno se le hincha en las manos apenas desee matar. El cuerpo humano debería ser alérgico a la violencia. Una de las cosas que impacta según varios testimonios es que los vicarios cuando matan se envenenan con odio porque matar no es natural, no es propio del ser humano. Entonces la gente se automanipula en cierto sentido para odiar a la víctima como diciendo es tu culpa que yo tenga que transgredir semejante tabú, semejante límite. Fíjese que la sociedad ecuamericana toda respeta al trabudo y a la mamá no se le pega. Tenemos que llegar a la conclusión al ser humano no se le mata. Así, arraigado en la conciencia, si uno lo viola sentido de culpa, arraigado en la cultura, si uno lo viola rechazo social y vergüenza y arraigado en la ley, si uno viola ese precepto pues lo esperan jueces, multa, cárcel. La humanidad ha inventado los mecanismos de lo que trata es como de ordenarlos, fortalecerlos, alinearlos y bueno, la sociedad ecuamericana es católica, es bastante católica, no muy practicante y no muy exigente el catolicismo, pero uno puede decir, mire, recordemos la hermandad, la hermandad del desconocido, el famoso amaraza del prójimo no es amaraza a tu hermano, a tu hermana, a tu tía, a tu colega, a tu socio, a tu vecino, eso es demasiado fácil, amar al desconocido, respetarle la vida, ser capaz de ir al entierro de alguien que uno no conoce, ese tipo de acciones tal vez pueda educar a la gente en el artículo 11 de la constitución, anoche fue muy lindo allí en el parque nacional un poco de jóvenes cantando el artículo 11 de la constitución, el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte y añadiendo la vida es sagrada, la vida es sagrada, que eso ya no lo dice la constitución, pero lo dicen la mayoría de las tradiciones religiosas de la humanidad. Señor Mojo, si con esto concluyo, no hay tiempo aquí para dar las razones, pero digamos que Colombia ha sido en la última década una suerte de excepción en América Latina, en el sentido de no estar presente en procesos de integración, en mantener en el ámbito internacional políticas que no son compartidas por la mayoría de los países de América Latina, en el caso de que usted llegue a la primera magistratura, ¿tiene en mente una mirada distinta respecto de las relaciones internacionales a partir de su país? Pues mire, hay mucho que aprender de Europa, Europa fue consciente, realista, muy temprano sobre lo que iba a suceder en el planeta en términos de agrupación. Y bueno, aunque yo tengo mi corazoncito en muchos sentidos muy cercano a filosofía y política norteamericanas en muchos aspectos, debo reconocer que la constitución colombiana me ordena la integración latinoamericana primero y entonces me va a tocar trabajar en ambos frentes, no es fácil, pero bueno, la constitución es sabia y para mí es orden, es una orden con la que voy a trabajar. Señor Mocos, en nombre de Radio de la Universidad, muchas gracias, por su gentileza. Muy amable, muchas gracias.